El Patronato de Turismo de la Costa del Sol ha presentado una nueva iniciativa que tiene como objetivo que los propios malagueños y andaluces conozcan los municipios del interior de la provincia. Se trata del bus Vitaverde, Interior y Turismo Activo, un autobús que recorrerá Málaga, Andalucía y algunos puntos de España. El vehículo que se pone ya en marcha ensalzará la riqueza patrimonial, cultural, pasajística y medioambiental de la provincia malagueña. La inversión es de 15.000 euros y será atendido por personal del Patronato de Turismo. La Diputación Provincial pone en marcha una nueva marca de promoción turística, la marca Vita. La marca Vita, como pueden ver, hoy presentamos el bus Vita, que es verde, interior y turismo activo. Son las iniciales de esas formas de intentar crear nuevas oportunidades turísticas en la provincia de Málaga. A la tradicional oferta de Sol Playa y Golf, exitosa, estamos trabajando en potenciarla más aún, creemos que requiere un complemento, un complemento. Cada vez el turista que viene a nuestra tierra es más exigente y no se conforma con el turismo de sol y de playa, sino que exige potenciar sus vacaciones con nuevas experiencias. Y aquí nosotros hemos visto una oportunidad en la creación del turismo verde, el turismo de interior y el turismo activo. Actualmente, el turismo de interior tiene un peso pequeño en la cuota turística de la provincia. No obstante, ha reiterado que el objetivo del patronato es convertir a la Costa del Sol en un producto completo, en el que además de sol, playa y golf, se la conozca por su oferta gastronómica, de salud, termal o de turismo activo. Ese objetivo que tiene el patronato de turismo de la Costa del Sol, de convertir a la Costa del Sol, que es toda la provincia, en un producto perfecto y estar abierto los 12 meses del año, sobre todo el turismo verde, el interior y el turismo activo, es un claro elemento para luchar contra la estacionalidad. Uno de los grandes retos de este patronato de turismo, de todo el sector turístico, que se llama noviembre a marzo, y aquí es donde juega un papel importante esta iniciativa que presentamos hoy. El autobús que irá recorriendo los municipios malagueños, entre ellos COIN, y que está decorado con imágenes de las nueve comarcas en su interior, tiene un espacio donde se irán proyectando vídeos promocionales centrados en este segmento, en el que desde COIN se entiende que hay mucho por decir. Entendemos que es una buena iniciativa el patronato de turismo de la Costa del Sol, puesto que vuelve su mirada, en este caso al interior, donde tenemos muchas cosas que ofrecer, desde el punto de vista del turismo de senderismo, turismo verde, gastronómico, de paisajístico, y que naturalmente complementará de una manera interesante el turismo de sol y playa. El número de visitantes en turismo interior ha crecido en 800.000 visitantes en el último año, y de ahí la importancia de que el patronato de turismo, dependiente de la Diputación Provincial de Málaga, haya querido crear una línea especial de promoción para este sector turístico que supone los municipios del interior. COIN naturalmente está representada en esta iniciativa, y este bus itinerante VITA, que recorrerá todos los municipios de la provincia de Málaga, de Andalucía y de España, asistirá a todas las ferias, a todos los encuentros turísticos, con el fin de dar a conocer y promocionar el turismo de interior.